Nuestra Cámara hoy tiene la satisfacción de presentar al Instituto Incade con quienes hoy estamos acordando, firmando un acta de cooperación para que en el año próximo se dicte en Ituzaingó una tecnicatura. Una tecnicatura afín con nuestro fin de las actividades empresariales, tecnicatura superior en administración de empresas. Apuntamos a que nuestros jóvenes, el personal que trabaja con nosotros, se capacite de manera constante para que le sirva al individuo, a la empresa, a la familia y a la sociedad. Para nosotros como Instituto Educativo Incade es un honor, es un orgullo poder acordar con la Cámara de Comercio de Ituzaingó este convenio de colaboración recíproca y por el cual podemos, a partir del año que viene, iniciar los pasos de una nueva carrera en esta ciudad que es el técnico superior en administración de empresas. ¿Por qué nosotros apostamos en Ituzaingó? Si bien nosotros somos de la ciudad de Posada y estamos allí en Misiones hace 15 años como un instituto terciario, tenemos muchísimos alumnos que son de Corrientes y muchos más de Ituzaingó que viajan diariamente o algunos viviendo en Posada para estudiar en nuestra casa de estudios. Esa es la razón por la cual ya hace un tiempo venimos viendo la posibilidad de poder acercarle a la juventud de aquí, de Ituzaingó, las carreras que tenemos en nuestra institución. Y realmente nos es grato también encontrarnos que a través del recorrido que hicimos en escuelas secundarias, no es la, hoy hicimos una durante todo el día, pero lo hemos hecho en otras ocasiones, y muestran a los jóvenes muchísimo interés de estudiar y de perfeccionarse. Entonces, ese es nuestro motorcito, nuestra apuesta fuerte que nos motiva a estar presente aquí.